No, pues yo omito el comentario, desgraciadamente sabemos cuál es nuestro compromiso, nuestra obligación, no con un servidor como presidente, con la sociedad en general. A ella nos debemos, y desgraciadamente, bueno, pues hay ellos que sepan cuál es su compromiso si no han entendido, porque no es el presidente municipal, ni es una ni dos personas, es la sociedad en general que es a la que nos debemos. Yo me siento tranquilo, me siento muy a gusto, gracias por tener a un lado a mi esposa, después a mis colaboradores más sentidos, los directores, y pues con esto tenemos para seguir adelante. A un año de informe de gobierno, ¿qué fueron las cosas que no se pudieron lograr? Bueno, afortunadamente sentimos que por falta de la aportación de algunas instituciones como gobierno federal y estatal, no hemos podido aplicar un recurso, pero empezando este mes de septiembre, vamos a tratar de bajar esos recursos y poder aplicar a un 100% lo que en las reuniones de Copladen estaba propuesto. ¿Qué es lo que señalaría como éxito a este año de gobierno? Bueno, afortunadamente sentimos de que, como lo comento en mi informe, tuvimos una aportación aterrizándola en la sociedad y en diferentes partes del municipio, por cerca de 36 millones de pesos, cosa que me llena de orgullo, porque afortunadamente sentimos que los tres niveles de gobierno estamos todos empujando porque el municipio de Cuencamé salga adelante. Algo importante, usted comentaba en su campaña que las cacerolas deberían chillar, a un año ya chillan las cacerolas en Cuencamé. Mire, afortunadamente el proyecto principal que es la generación de empleos, sabemos de antemano que a un año de nuestro gobierno, nos llena de fortuna y de fortaleza la empresa que se viene a ubicar aquí en la comunidad de Belardeña, ella viene a beneficiar un promedio de 1.500 empleos directos. Entonces, con eso, esas cacerolas van a chillar. Satisfecho. Satisfecho y gracias, Daniel.